El sanjileño Fabio Enrique Barragán Santos, quien es docente de la UNI San Gil, es uno de los escritores invitados por la UNAP para ser parte del festivalario ULibro 2019 en Barichara. Fabio intermedirá el día sábado 24 de agosto a partir de las 9 de la mañana, donde lanzará su nueva obra titulada Fracturas Viscerales, Cuentos Breves. Sí, pues gracias a ULibro y a UNI San Gil tendré la oportunidad de presentar este sábado mi última obra que fue publicada en el mes de junio de este año, que se titula Fracturas Viscerales. Es una colección de cuentos breves que es el resultado de varios años de trabajo en este género, que es el cuento breve y que no es tan conocido, pero que decidí abordarlo, hacer una exploración en ese ámbito y pues felizmente puedo ya presentar esta obra publicada por Editorial Panamericana. Lista crucial, Cuidado con el Perro, Canción de Despedida, Quejidos Encerrados, Perturbación Nocturna, son algunos de los títulos de las historias que encontrarán los lectores en la obra del docente sanjileño. El libro contiene 46 cuentos breves, hay algunos tan breves como un párrafo y hay otros que toman dos o tres páginas. La idea es poder transmitir en pocas palabras, en pocas líneas, una historia completa, crearle al lector el contexto en el que la obra sucede, los hechos suceden y vincular las voces de los personajes en estas historias. Así que el mayor reto que debía afrontar escribiéndolo fue el reto de la brevedad, o sea, cómo poder decir en pocas líneas lo que tal vez uno necesitaría unas 15 o 20 páginas o de pronto más para decirlo. La obra está disponible en las librerías Abra Palabra de Bucaramanga, GM Publicidad de San Gil y en todas las tiendas de la Editorial Panamericana en el país, con un precio al público de 26 mil pesos. Las temáticas son muy variadas, digamos que fue un producto de mucha observación y de escuchar a la gente en diferentes ambientes. Casi todos los cuentos fueron originados por sucesos aquí en la región, de pronto yo iba en el bus y escuchaba una conversación o veía a la gente haciendo tal cosa y se me ocurría la idea. Mientras estuve escribiendo fue una temporada en que andaba con mi libreta en el bolsillo para estar escribiendo las ideas que se me ocurrían y luego volver las cuentos. Gracias por ver el video.